En efecto, todos tenemos efectos, pero podemos tener el corazón perfecto El contacto directo con el dueño de esto, yo acepto y nada que decir al respecto Aquí no se converta, no, aquí lo hacemos Mira mi producción, no me venga con tu demo ni tu dema Y no cambie el tema, que tú sabes que hay un Dios más grande que lo problema El problema es que no lo han aceptado, están esperando que roben pa' después pone candado Tú me conoces, en mi tienda no se fía, donde pasa el evangelio y la haría queda bendecida Y no es que soy la más santa, ni la que más canta, pero si Dios me mandó, tengo que usar la garganta Yo no sé tú, pero yo sí quiero dar lo de Jesús, pa' que no sea en vano el sacrificio de la cruz El mandato subjetivo, la razón por la que vivo, pa' cantarme sobre motivos Pa' quizás lo que te amarra y que la paz te invada barra por barra, quita el shak y la pan y lisi parra El mandato subjetivo, la razón por la que vivo, pa' cantarme sobre motivos Pa' quizás lo que te amarra y que la paz te invada barra por barra, quita el shak y la pan y lisi parra Con señal pa' Dios siempre activo, ya muy dimos lo que recibimos, lleno de letra de un contenido Altamente Cristo activo, activo, en mi el motivo por el que vivo Tú tal tanto de que la que hacemos tiene su objetivo Y la gente por el universo dijo, esta iba a ser rapera Yo dije que trote no me desapela pa' pepera, espera Mejor mete una gorra en tu cartera y sal temprano que el hijo de Dios lleva a la delantera Y dije que esta carrera no es sencilla, para nada hice, además estoy busy Y él me dijo, cállate liso Tú no querías tener en mi puetoma, que el que busca yo Y quien dijo que usted que va, frega, que el que va soy yo Viviendo de rodillas por la tierra, pero Dios diría Tú eres mis pies en la tierra, hija, ve donde yo iría Así se cambia por paz el sentimiento del temor No te engañes, no soy buena, Cristo puso en mí su amor La razón por la que vivo, pa' cantarme sobre motivos Pa' quizás lo que te amarra y que la paz te invada barra por barra Quita el shak y la pan y lisi parra Yo me quería salir del rap de aquí, del vivo así Y ayer resolví con mami, pero al resolverle yo preferí Porque no fue mami, fue el que me llamó a mí Me veía el rap como asunto al mini serio Lo cogí en tripa, eso es que vi perpresarme Hasta que entendí que lo de Dios iba en serio Y empecé a orar y a trabajar pa' prepararme Empecé a cortar metal describiéndole Y empezó Satan con sus campos tirándome Ahora soy un ayuno, lloro, prendiéndole Y empezaron pilas de ángeles cuidándome Por eso yo me voy a quedar aquí Voy a seguir mi rap en el bici Porque mi hip hop va a ser reina de rap ruin Sin Cristo, you're lost and I win Yeah, Lizzy Parra Ey, yo soy la Jackie Uh, la pan Yeah, uh, black y red Productor de productores Yeah